¡Oh, Dios mío! La manteca. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están? Muy bien. Quiero que arranquemos descontracturados. Si, como relajados, vamos a hacer un mate. ¿Te parece bien? Ya, por supuesto. Che, ¿podemos tomar un otro mate? Comerir lencitas. 10 o 11. Podemos cenar por ahí. Tenemos gallera. Tenemos el agua caliente. Oh, gracias. Hernán me enseñé cómo hacer el mate. ¡Ah! ¡Oh! ¿Te vas a cenar? Bien. Solo en un lado cerca de la bombilla. Y... ¡Bomb! En... ¡Oh! Qué buen nombre. Ok, vamos a ver. Voy a ver. ¿Bien? ¿Más bien? Ahí está bien. Número uno. No mudar la bombilla porque todo el mundo va a gritar en tu cara. Vamos a arrancar ahora con un juego. La idea es que cuenten su historia en 140 caracteres. Ya, por supuesto. Ok. A few moments later... Listo. Listo. Lo querés leer vos. Ok. Soy de Estados Unidos y Hernán es de Argentina. Nos conocimos en una isla en Indonesia en 2020. Hablé con Hernán primero. Después de tres meses y medio, Hernán vino a Estados Unidos. Vivíamos en San Diego por un año y ahora mañana. Tenemos una agencia de creación de contenido. Se llama Matices Air. Ok. ¡Bomb! ¿Todo eso era en Twitter? Sí, sí. El mío es mucho más corto. A ver. Yo pensé que... Somos una pareja internacional de Estados Unidos y Argentina. Y nos conocemos en Indonesia. Ahora vivimos y trabajamos juntos en Estados Unidos. Y hacemos TikTok sobre cosas en Argentina. Cortito, pero más corto, pero... Tenemos... ¿Qué más quieres? Tenemos dulce de leche y Nutella. ¿Con qué te quedas? Oh, dulce de leche. Por supuesto. Ya, es súper... Oh, riquísimo. ¿Y vos? Dulce de leche, no. No le gusta al dulce de dos. No, no. ¿Cenar a las 7 de la tarde o cenar a las 10? En mi mente, el lugar. En las tardes, cenamos a las 7... A veces 6. Ya, 6. Y ahora, cuando estamos en Argentina, estamos cenando a las 10. Tengo una buena noticia para mí. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. No, no, no. Del mismo lugar. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡La manteca! ¡Oh, por supuesto! ¡Oh! ¡Por supuesto! ¡Por qué! ¡Más suave! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero bien! ¡Oh tan bueno! Vamos con la última elección que tienen que hacer. ¿Soccer o fútbol americano? ya dependiendo de qué soccer o qué porque el software en estados unidos es super es tranquilo y soccer de argentina y europa es más y fútbol americano muchas pausas como ya 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 en total me recomiendan cuentas de la gente a quien tengo que seguir o primero cabine cabine si el chico hace todo el tiempo ya necesita que la gente le manda vídeos de cómo cocina y él las pute ahora tenemos un nuevo desafío cada uno va a escribir algo que le gusta y algo que no le gusta del otro al viajar en español ok tenemos la respuesta sami quieres leerlo en voz alta como tranquilo Hernán es sin planes porque Hernán me entendés porque Hernán y yo no hacen planes todo el tiempo y es súper tranquilo bueno la mía es que siempre tenemos los mismos planes no 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 siempre tenemos como la misma idea así que hacemos hoy bueno no planeamos ningún día no nos gusta vamos a cortar con tanta dulzura es lo que menos les gusta ok eso es fácil ¿ya? si es fácil ok yo digo que tiene muchos procesos cada vez que se levanta se despierta y tiene que hacer yoga a lavarse la cara 7 diferentes cremas skin keratin si skin keratin mujeres entiendes si elegir la ropa que se va a poner en el día tomar un vaso de agua tomar un vaso de kombucha tomar un vaso de agua con limón y jengibre no no hay muchos procesos todos los días ¿y vos tenés algún proceso? vacaciones yo no voy a esperar mi proceso de esperar que ella esté lista vamos a ver vos Hernán necesite la siesta porque todos los días Hernán necesita una siesta una siesta y cortamos nuestros planes Hernán está durmiendo y estoy en mi teléfono o sí van a elegir una canción y lo bailan juntos oh ¿cómo? si cerramos ¿bailar? sí ¿estás listo? ¿estás bailando aquí? no, podemos hacer una canción sí, esta es la canción ok, esta es la siguiente no puedo ver la canción hola así que bueno así que bueno